La verdad que hoy es un orgullo venir a final convenio con nueve comercios que van a tomar a 21 chicos de acá de la localidad de Palpalá, que la verdad que es su primer empleo, que es un trabajo que van a empezar a tener a partir de agosto por un transcurso de seis meses. Así que la verdad que bueno, muy contento, muy contento que se pueda conseguir esto. La verdad, felicito a la oficina de empleo con su jefa Susana Mejías, quien es la que gestiona todo esto, y a los comercios que confían en el Instituto Municipal de Desarrollo y a la oficina de empleo para que podamos llevarle empleo genuino a cada uno de los palpaleños que hoy están. Y la verdad que estos 21 jóvenes menores de 24 años que van a tener su primer empleo, bueno, a ellos felicitarlos porque la verdad que hoy en esta situación que estamos viviendo es muy complicado conseguir un trabajo y para ellos tener esto la verdad que es un orgullo. Y bueno, nosotros seguir apostando al trabajo con Nación, a distintos proyectos que estamos gestionando y que hoy están dando su fruto. El intendente siempre nos pide la gestión y poder llevarle la solución a la gente y esto forma parte de ello. Tenemos la grata novedad que se han aprobado los convenios de 21 participantes en la cual nuevos comercios han presentado sus proyectos. Sí, los rubros son de carnecería, panadería, mini mercaditos. En realidad tenemos también la novedad de que se han incorporado chicos de un programa que es Progresar, que es la primera que incorporamos en este año, que hemos tenido la novedad de que desde Nación se ha aceptado la firma de este convenio. Muy interesante el programa que plantean acá y mire, va a ser la primera vez que nosotros participamos en esto, mi empresa que yo tengo hace poco, ahorita hace dos años, pero que sean bienvenidos, que sea para que los chicos sean un poco responsables, lo va a servir para eso. Sería bueno también que varias empresas vengan a presentar sus propuestas o inscriban a más chicos porque yo pienso que esto es para buen camino para la juventud. Es muy fácil, muy práctico, así que sería bueno que vengan muchas empresas más a inscribirse al programa. La verdad que agradezco acá a la Oficina de Empleo por haberme insertado ya en el ambiente laboral para más que nada tener experiencia y ya para el día de mañana poner en mi currículum que tengo algo de conocimiento en el área laboral. Ahora entré en una panadería para atención al cliente y bueno, más que nada esa atención al cliente. La verdad que fue todo muy rápido y accesible porque la gente de la Oficina de Empleo te explica muy bien cómo son los temas y son muy accesibles todos, así que no tuve ningún inconveniente. Gracias.